Mi nombre es Manuel Luján, tengo 70 años y uso la bicicleta hace más o menos 5 años para ir a trabajar y para todas las demás cosas que hago en mi vida cotidiana. Me siento mucho más saludable, más tranquilo usando la bicicleta. Hola, soy Olga Pratolongo. Yo por mis actividades camino mucho por el distrito, pero me encanta usar la bicicleta porque me ahorra tiempo, además lo disfruto muchísimo. Y ahora que tengo tantas facilidades para hacerlo, estoy muy feliz. A los que todavía no se animan a usar bicicleta, yo les recomendaría que lo intenten. Van a notar ellos mismos la diferencia. ¡Gracias!